Y hola que tal amigos de Youtube, aquí su amigo Waxin100 con un nuevo video Y bueno en esta ocasión les voy a traer un video, bueno, otro video mas sobre esto de Como descargar musica de iTunes completamente gratis Y bueno en esta ocasión va a ser esta pagina que va a ser para buscar los albums En diferentes blogs que existan Y bueno, aquí esta, itunesplussearch.blogspot.mx Se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes la chequen Ahorita yo nada mas les voy a enseñar como utilizarla y como descargar los albums Bueno, aquí dice itunesplussearch, search mondan, more than 60 itunesplusblocks with one search engine Dice que busca mas de 60 blogs que dejan descargar musica gratis con un solo, con una sola pagina Bueno, engine ya no me acuerdo que significa, asi que vamos a usar pagina Y bueno, aquí dice search, entre comillas artist guion album Y bueno, esto es lo que tienes que buscar, primero el artista guion y despues el album O si quieres puedes quitar el guion, nada mas poner un espacio entre ellos Como, y aqui dice use to find strength, eso no importa Eh, bueno, what is new Tutor your blog here Ah bueno, aqui puedes poner tu blog para que tambien puedan verlo Report the blogs Eh, reportar blogs muertos, osea blogs que nos sirvan Y que es nuevo Eh, like y tweet Eh, te va a llevar al facebook y al twitter de esta pagina Aquí esta el numero de visitantes que lleva Y este es un simple spam Bueno, no, no, no es un spam Eh, es un simple anuncio Y aqui es donde tienes que darle para buscar tu música Si, yo voy a buscar esta que es de Avicii Pero no se escribirla bien Vamos a ver si No se escribirla bien Como ven aquí yo puse primero el álbum Pero Aquí voy a poner artista Es No Vamos a buscarlo Search Bueno era esto Cierra Y bueno como pueden ver Aquí te salen varias Pues varias Varios blogspots Varios páginas Ustedes pueden elegir el que quieran Cada uno tiene su diferente forma de descarga Yo voy a usar el primero que me salió Allm4a.com Mierda Y aquí está Avicii Silhouettes Y aquí están los links de descarga File Vamos a ver si nos sale Porque hay links que están completamente muertos Por el tipo de Pues de descarga que tienen Porque hay unos Unas páginas que dicen que no pueden descargar No pueden descargar sus No puedes descargar Bueno aquí me dijo que no ha sido encontrado el Archivo así que vamos a ir unos par atrás Blow the tool Vamos a ver Ah como les decía Hay Páginas que dicen que no puedes descargar Eh Archivos de otros usuarios Así que Tienen que ser tus archivos Eh Pero yo creo que estas no son Isn't available anymore Bueno esto tampoco me sirvió Vamos a Seguirnos con otra Esta Ah no esta no se usar Usen Bueno Vamos a tener que cerrar esta Porque no sirvió Musicia No me gusta utilizarlo Ah Musicia Hay veces Que Musicia Te pide ser Eh Usuario premium Para poder acceder a sus links Pero hay veces que no Como pueden ver The download link Is only for premium members Premium member Please login and reply to see the link Como pueden ver Eh La vez pasada yo descargue un Album De Creo que era de One Direction No se No me acuerdo la verdad Si me salió Musicia Pero bueno Eh Avich I plus Sound Aquí esta Vamos a darle en download A ver si ahora A ver si ahora Este también A ver si ahora este No me falla Protect my links Vamos a darle aquí En show links Eh Parece que tenemos que meter un captcha Aquí Se ve Lo de Como si le estuviera subiendo el sonido Lo que pasa es que se esta trabando esta cosa de De Oh Ya le he desaparecido Del volumen Pero bueno A mi me molesta mucho No se si a ustedes les estorbe Pero si les estorba Disculpen No es culpa mía Es culpa de mi computadora En un ratito le voy a dar unos golpes Bruna Este Vamos a meter el captcha Que dice Iwarnay Javi Ya Get links Le doy en get links Y ya me salió Si le dan enter Les va a volver A salir esto Y no les va a mostrar el link Hasta que metan el captcha Y le den en get links Así que vamos a ver Direct mirror A biching Da 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 Como pueden ver Aquí te dan Varias páginas Para poder descargarlo Yo voy a usar la que A mi me da más confianza Que es media fire Pero no creo Que sirva Porque últimamente Me es Media fire Ha estado En contra de esto De la piratería Que para mi no es piratería Pero bueno Media fire Tendrá sus propias políticas Y que podemos hacer Uploaded site Si 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 20.36 megabytes File type Download Download Perification code Aquí me piden Un nuevo captcha C7 en Y9 C7 en Y9 Download Y aquí me apareció Como pueden ver Avichish Siluettes Yones.rar Segfile Ok Ahora ya se está descargando Y bueno, voy a aprovechar para decirles que se suscriban a mi canal Le den like al video Favoriten, comenten Aquí estamos También le den like a la página de Facebook Que me sigan en la página de Twitter Ahí yo voy a A poner Bueno, actualizar todo lo que haga Si subo videos, si no subo videos Por qué no subo videos Y bueno El último video que subí fue este Antes de que saliera el jailbreak para el AIO 5.1.1 Que por cierto no les he hecho un video Porque no tengo mi iPod por ahora Lo están arriesgando Se repartió la pantalla en dos Y bueno, lo apreté Y murió Bueno Por ahora está en coma Vamos a limpiar esto Y bueno, vamos a esperar a que esta canción Se termine de descargar Bueno, este va a ser un archivo RAR Bueno, un archivo zip Es un archivo comprimido Y ahorita lo vamos a mover al escritorio Lo vamos a sacar de ahí Ay, perdón Y lo vamos a mover A una carpeta que tengo de singles Para no tener todas las canciones ahí regadas Y así que Vamos a ver Esperen 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 Hay que esperar Dice que un minuto Dos segundos Un minuto Un minuto Un minuto más Vamos a ver cuánto llevo de grabación Oh, yo llevo 10 minutos Bueno Ni modo Que hacerle Y bueno Yo estoy haciendo varios videos Sobre este tema De descargar música De iTunes gratis Ay Sin cambiar de tema Bueno Sin desviarme mucho de tema Más que para lo del iPod Que es para Las únicas cosas que hago videos Mis únicos motivos Pero bueno Vamos a ver Ya casi acaba ¡Woo! Ah bueno Por cierto Les voy a dejar También me Le den Like al video Favoriten Comenten Suscríbanse al canal Me llamo Axin100 Como ya se los mencioné En el inicio del video Ok Aquí está Vamos a moverlo por acá A reach A Winsip Extract here Vamos a salir aquí Como ven Ahí está Vamos a Tirar esto Basura Mueve Eso Ahora vamos a Ver Abrir Que dice Original ¿Cómo se llaman Estas Oginal Radiated Original Mix Vamos a ver Nada más voy a agarrar Esto de aquí Vamos a ver Para acá Aquí ya está Ay no Aquí no era Desgraciado Y aquí está La carpeta Singles Para que sean testigos De Las putas Que le meto A mi computadora A ver si no se descompone Muerte 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 Esto vamos a Tirarlo También Vamos a ir Nos haciendo Dos Vamos a ver 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 Siluettes Aquí está Vamos a Poner El link To iTunes Singles Music Aquí está Siluettes Y vamos a darle En ver Info Como pueden ver Dice Porche Dice AAC Audio File Audio Hace Hace Comprado En español 6.9 MB De tamaño Información Vamos a borrar esto Estas personas Siempre ponen Este tipo De Publicidad En Información De las Canciones Como ven Suena Perfectamente La verdad Es que Suena Mejor Que Si lo descargarás Desde Ares O desde cualquier otra Página De descarga Gratis Y bueno Esto fue todo Amigos de YouTube Hasta la próxima Y Bye No olviden Suscribirse a mi canal Denle like al video Favoriten Comenten Denle like a la página De Facebook Y Síganme en Twitter Los links Se los voy a dejar En el Descripción del video Bye No olviden de under